Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Iman Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, el día de hoy no estamos con Serge, pero él les estaría diciendo que se suscriban a este canal favorito, los y las amantes de la música, el día de hoy venimos con el señor Marshmello que se está metiendo al mundo latino, lleva ya rato como dándole, con Manuel Turizo, con Malú hace poco, y pues en este caso con esta chica puertorriqueña llamada John Mico que pues está on fire, es la mujer, es como la artista revelación del momento y pues su flavor está muy pegado, entonces un movimiento bastante estratégico por parte de Marshmello, queda un poquito la curiosidad de saber qué tipo de ritmo va a tener esta canción, pero pues creería uno que va a estar este palabreo un poquito bajito que maneja la señorita John Mico y que está gustando tanto. Tempo se llama. Tempo. Tempo, tiempo. Tempo. Tempo. Definitivamente Marshmello se ha hecho un excelente trabajo en el tema de posición de marca Como con sus ojitos, su sonrisita, la carita, si es muy famosa Tiene mucha marca No, pues imagínate Y bueno, la verdad es que yo tengo que decir algo de John Mico Es que siempre me ha gustado mucho su styling Me parece que siempre se ve como muy, muy power O sea, siento que tiene como un look bastante memorable Que tiene mucha marca Su pelo así como platinado también lo ha posicionado mucho Y siempre unos outfits como muy rompedores Buena mezcla Es cuando más se siente la mezcla con Marshmello, ¿no? Sí, me gustó mucho esa producción Bueno, parece que Marshmello no ha estado en el video hasta ahora No, no aparece todavía ningún ser con la cabeza de Marshmello Que pues es como el... Talk La insignia de Marshmello Pero pues por ahí ha aparecido el logo No, súper presente Pero yo sí pienso Pero no las marcas Yo sí pienso que debería haber algún personaje con la cabeza No, súper súper. Bueno hay que decirlo que si no se contaba De pronto con la presencia del señor Marshmello en el video y su casco No es difícil ponerle su casco a alguien Pero pues a lo mejor No tienen el casco a la mano Ahí lo resolvieron de la manera Videográficamente Increíblemente me gustó El videoclip está muy bien resuelto Es una sola locación donde los props Resaltan un montón con el styling Y el ritmo de las tomas ayudan un montón Sí está muy bien jalado Solo me faltó Marshmello Bueno entonces aparecen John Mauro y Caleb Calloway Baby Mico Entonces pues mi pregunta es Si están estos dos productores ahí Que hizo Marshmello No pues pudieron comprar la marca Ah bueno si Le pueden mandar el Pudbon en sus cositos de De pitos y ya O también Pudbon no haber hecho nada Como hay veces sucede La magia de la música La magia de la música El ejercicio de posicionamiento Que ha hecho Estereosónico en el video Buen videoclip de Estereosónico Muy bien logrado Me encanta acá como El momento de poner los títulos Este fotograma increíble Me encanta Muy bien compuesto Y bueno me encanta lo que está haciendo John Mico con su posicionamiento Siento que cada vez que uno ve un video de John Mico Se lleva una imagen como todavía más sólida De su marca artística De quién es De cómo le mete De cuál es su expresión corporal Un artista con mucha marca Y que se perfila Como que va a ser muy fácil para ella Como No quedarse en ser la artista de un pequeño momento Sino Que se empieza a perfilar Que va construyendo fandom Que va posicionándose Y que cada vez va creciendo más Pues una favorita de la casa Me atrevo a decir yo Totalmente Y bueno Lo ha hecho muy bien la señorita A ver no hay más María Victoria ¿Se muere ahí? Bueno Los créditos No mucho más Y bueno Igual aquí Recuerden que Lo importante no es lo que pensamos nosotros Sino ustedes Así que desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Yo soy Nick Melo Y eso fue todo por hoy en Animal Life Chao Suscríbete Subtitulado por Jnkoil